RIPA RIPA Al paramilitar tenemos que eliminar 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 Por toda la justicia, violación y asesinato, al trajo su voz el pueblo debe saber No hay frutera, ni patria, ni bandera, nada en el mundo le podrá detener La revolución ha comenzado ya en Chiapas, toda humanidad se encuentra en la represión del capítulo Todos bienvenidos a una fría realidad, todos bienvenidos al territorio de libertad Todos bienvenidos al encuentro de la dignidad, todos con zapata, rebeldía, ¡solidaridad! Al paramilitar tenemos que eliminar Al paramilitar, racista criminal Los militares asesinan campesinos, el gobierno mexicano nada quiere saber El problema de los indios está latente en la guerrilla, hombres y mujeres con zapata juntos vamos a ver Todos invenidos a la fría realidad, todos invenidos al territorio de libertad Todos invenidos al encuentro de la dignidad, todos con zapata rebeldía solidaridad Desde Vallecas a Chiapas, apoyamos al subcomandante Barcos y al ejército zapatista de Liberación Nacional Si justificamos la insurrección indígena para reivindicar su derecho a libertad y su dignidad como pueblo ¡Hasta la victoria siempre! Al paramilitar tenemos que eliminar Al paramilitar tenemos que eliminar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!